Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 122 de esta quinta temporada. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Kerem. Él se encuentra en el estudio de la mansión y Macide entra corriendo al estudio y trae en sus manos su tableta. Macide le dice a Kerem que tiene que ver eso. Macide le entrega la tableta a Kerem y le muestra una noticia donde se aprecia una foto que le tomaron a Humeyra muy cerca del event y dicen que él es el nuevo amor de Humeyra. Kerem se enoja mucho e inmediatamente llama a Humeyra pero esta no le contesta. Kerem se enoja aún más y sigue llamándola para que le explique qué significa todo eso. El capítulo de hoy comienza con Kerem. Él llama por teléfono a Levent y este le contesta. Kerem muy enojado le pregunta si está con su hermana Humeyra y Levent le dice que sí. Kerem le dice que le pase el teléfono. Levent le da el teléfono a Humeyra y Kerem le dice que le estuvo llamando muchas veces y no contesta. Kerem rápidamente le dice que vaya inmediatamente a la casa para hablar. Humeyra intenta preguntarle qué pasa pero Kerem muy enojado corta la llamada y Humeyra y Levent se ponen de pie, salen de la cabaña y van camino a la mansión. Pasan las horas y vemos en la sala de la mansión a Kerem, Macide y Kimet. Kerem tiene en sus manos la tableta con la noticia y la foto de Humeyra y Levent. En ese momento ellos dos llegan a la mansión y entran a la sala y esta le pregunta a Kerem qué ocurre. Kerem se pone de pie y le entrega la tableta. Humeyra se sorprende al ver la foto y se pregunta quién las habrá tomado. Levent le pide la tableta a Humeyra y él también mira la foto. Kerem muy enojado les dice que no le importa quién tomó la foto. Kerem mira a Levent y le dice que ellos ya habían hablado sobre ese tema antes. Humeyra y Levent miran a Kerem y Kerem les dice que está bien, los entiende y con el paso del tiempo se conocieron más y se hicieron amigos, pero ese tipo de fotos genera muchos malos entendidos en la prensa. Levent se siente muy avergonzado y Kerem le repite que él está allí para proteger a la familia, debería proteger a su hermana de todos los malentendidos, pero al final terminó siendo parte de uno. Humeyra se siente muy avergonzada y Kerem le dice que esta es una familia respetable y no pueden aceptar ese tipo de noticias, deberían tener más cuidado. Levent deja la tableta y le dice a Kerem que tiene razón, debería haber sido más cuidadoso. Kerem sigue enojado y le dice que ya es tarde. Humeyra solo mira a Kerem pero no dice nada. Kerem la mira y le pregunta qué hay de ella, ¿acaso no se dio cuenta de nada? Ahora la gente pensará que pasa algo entre ellos. Kerem se queda pensando, mira a su hermana y le pregunta si realmente pasa algo entre ellos. Humeyra se pone nerviosa, mira rápidamente al Levent. Maside y Kimet miran a Humeyra y esta les dice que no, no pasa nada entre ellos y no debería preguntarle eso. Kerem les repite que ahora todos hablarán de esto y les dice que no debieron ser parte de este tipo de escándalos. Kerem le pide a Levent que se retire. Levent se va y Maside se pone de pie. Le pide a Kerem que se tranquilice y se lleva a Humeyra a su habitación para que descanse. Por otro lado vemos a Elif, ella se encuentra mirando por una de las ventanas de la terraza y piensa en su madre. Elif sostiene entre sus brazos la muñeca que su madre le regaló y solo recuerda todos los bonitos momentos que pasó con ella, cuando preparaban galletas juntas, cuando salían a jugar al parque juntas y también cuando esta le compró un libro de cuarto grado para que pueda estudiar. Elif abraza muy fuerte a este muñeco, el único recuerdo de su madre y dice que pronto estarán juntas. La escena cambia a Maside, ella está en su habitación conversando con Kimet. Humeyra cuando se enteró que Elif se mudó a la habitación de Kimet, fue y le pidió a su madre que regrese a Elif con ella. Maside ahora intenta decirle a Kimet que Humeyra quiere que Elif regrese con ella. Kimet se queda pensando y decide seguir fingiendo. Kimet le dice que ella se siente muy sola en una habitación tan grande y a veces no puede dormir por las noches. Maside solo la mira y Kimet le dice que ese es el motivo por el cual quiere que Elif se quede con ella, comparta la habitación y la ayude. Maside se queda pensando y le dice que está bien, pero hablará con Elif a ver si ella está de acuerdo. Kimet solo la mira y ellas siguen conversando. La escena cambia a Humeyra, ella se encuentra con Elif en su habitación. Elif está haciendo su tarea y se da cuenta que Humeyra está algo pensativa. Elif le pregunta si pasó algo. Humeyra la mira, le sonríe y le dice que no pasó nada, no se preocupe. Elif solo la mira y sigue haciendo su tarea. En ese momento Maside entra a la habitación, ve a Elif y le pregunta qué hace. Humeyra le dice que Elif está haciendo su tarea. Maside les dice que tiene que hablar un momento con ellas. Humeyra le pregunta qué pasó y Maside les dice que es Kimet. Ella aún no ha podido recuperarse espiritualmente del accidente que tuvo y necesita su apoyo. Humeyra mira a Maside y le dice que allí van de nuevo. Maside le pregunta a Elif si ella se puede quedar con Kimet en la habitación que comparten para que le haga compañía. Elif pone rostro de tristeza y Humeyra le dice a Maside que ya hablaron de eso y que si Kimet se siente tan sola le pueden contratar a una niñera que la acompañe. Maside le dice que Kimet no necesita una niñera que la cuide sino una compañera con quien pasar el tiempo y compartir. Humeyra se queda pensando y le dice que entonces Elif decida si quiere seguir con ella. Maside mira a Elif y le pregunta si entonces sí quiere quedarse con Kimet. Elif le dice que no quiere ser mala pero ahora se siente muy bien y cómoda con Humeyra así que no quiere estar con Kimet. Justo en ese momento Kimet se encontraba parada fuera de la puerta de Humeyra y escucha la respuesta de Elif. Kimet se enoja mucho y se va. Humeyra le dice a Maside que no se preocupe la salud de su tía Kimet es importante y ya encontrarán otra solución. Maside solo la mira algo pensativa. Pasan las horas y vemos a Humeyra en las sala. En ese momento Asli llega a la mansión y entra a la sala. Humeyra le dice que se alegra de verla y Elif estará feliz de verla. Asli le dice que sí. Ella la extraña mucho y extraña pasar tiempo con Elif y eso es bueno para ambas. En ese momento entra Kimet a la sala y se sorprende al ver a Asli. Kimet dice que no sabía que habían visitas hoy. Asli la saluda y Kimet le dice que llamará a Wilson para que le traiga algo de tomar. Asli le dice que no se preocupe ya que están por salir. Kimet la mira y le pregunta a qué se refiere y Humeyra le dice a Kimet que Asli saldrá con Elif para que se distraiga de todo lo que viene ocurriendo. Kimet dice que sí, eso sería bueno ya que la niña solo va a la escuela y luego está todo el día en la mansión. Asli le dice que ella estuvo por venir ayer para salir con ella pero hubo un obstáculo y no pudieron salir. Humeyra le pregunta qué pasó, a qué se refiere. Kimet mira a Asli muy nerviosa, piensa que Asli sabe algo de lo que está ocurriendo y la delatará. Asli mira a Kimet fijamente y solo dice que hubo un problema en la empresa y Rana la mandó a llamar así que tuvo que regresar a la empresa. Kimet se tranquiliza y en ese momento Elif entra a la sala, saluda a Asli. Humeyra se despide de Elif y Elif y Asli salen de la mansión. Humeyra sale de la sala. Por otro lado vemos a Levent, él está en la costa muy triste y solo piensa en los momentos bonitos y románticos que pasó con Humeyra. Levent recuerda claramente cuando le enseñó a manejar bicicleta a Humeyra, también cuando estaban en el patio de la mansión y Humeyra le pidió que le cante una canción y cuando compartieron un almuerzo juntos en un bonito restaurante. Levent también piensa en las duras palabras que Kerem expresó hoy hacia él, pero lo más duro y decepcionante fue cuando Kerem le preguntó a Humeyra si todo lo que se veía en las fotos era real y ella lo negó. Ella dijo que nada era real, eso fue lo que lo decepcionó aún más. El capítulo acaba con Levent, él sigue parado frente a la costa y en ese momento su teléfono empieza a sonar. Levent mira quién es y es Humeyra. Levent decide no contestar. Su teléfono sigue sonando repetidas veces pero Levent no contesta. Luego de un momento le llega un mensaje de texto de Humeyra. En este mensaje dice Levent, necesitamos hablar y si puedes venir a la mansión. Levent solo se queda pensando y decide ir a la mansión. Luego de un rato, él llega a la mansión y se encuentra con Humeyra en la puerta. Levent está algo serio y Humeyra intenta explicarle que no pudo decirle toda la verdad a Kerem de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Humeyra intenta hablar con Levent, pero él le dice que no se preocupe, él fue contratado para mantenerla segura a ella y a su familia y mejor se dedicará a hacer su trabajo. Humeyra solo se queda mirándolo y Levent se despide, se da media vuelta y se va. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.